Una nueva polémica instalada precisamente por este proyecto Miss Chile en donde los diseñadores no tuvieron el tino suficiente con una participante y es más, hacen críticas que no corresponden sobre todo cuando hemos estado hablando de una enfermedad de nuestros tiempos que afecta a muchos adolescentes y mujeres y hombres de nuestro país que es la anorexia. Entonces me parece que las señales que se están dando son súper equivocadas, de acuerdo, los diseñadores están muy preocupados de sus diseños que son costosísimos, carísimos y todo bien, pero me vaya a reventar el vestido con ese poto y te mato si me lo reventás y me parece que son apreciaciones que no corresponden, falta latino y falta educación. Es idea mía, pero uno cuando ve eso da la impresión que es de las primeras pocas veces que se televisa, más que un desatino, es como así se maneja él con ella, digamos, y lo que está terrible, pero que de repente hoy día tenemos acceso a eso. No, porque ya vivimos en la canal festival de viña, perdóname, yo quiero mucho a Luciano Brancoli, encuentro un tremendo y talentísimo diseñador, pero no es la primera vez que está envuelto en esto, recuerda las críticas que se han hecho con Sonia. ¿Qué logra con eso? ¿Prensa? No sé, es polémica, porque a lo mejor él piensa y dice, es pensamiento hablado de alguna manera, pero me parece que las señales que entrega son súper equivocadas. Pero como que es más importante el vestido que la persona y ahí es cuando se equivoca, ahí es cuando la moda en vez de ser un ornamento utilitario, digamos, o algún tipo de expresión del autor, finalmente cuando pasa a segundo plano la persona que lo porta, ahí ya estamos mal. Es que, Sarpate, acá estamos hablando precisamente de la Miss Chile, no de la modelo. Este culo que no baja, tanta pasta que come esta otra, si lo reventás y te mato. En relación al vestido, que dijo Nicaro Bravo. Que dijo Nicaro Bravo. ¡Wow! No tienen el modelo perfecto para los diseñadores. Ellas son chicas con curvas, voluptuosas, que tienen algo que mostrar. Son mises, como las mises venezuelas, que son las grandes ganadoras de estos centámenes. No, son un palo flaco. Obviamente. Me parece que, claro, ellos se equivocaron también. Si tú por genética eres muy delgada, como es la Julia, por ejemplo, pero llegar a una persona que tiene más peso, llegar a ese peso de la Julia, y fibrosis, musculosis, todo, es complejo, no es verdad, pero por una cosa genética tú puedes tener ese físico. Y años de entrenamiento. Pero si tú quieres llegar, por ejemplo, a que esta niña, no sé, tenga una figura un poquito más menuda, por decirlo de alguna manera, yo creo que hay forma y forma de decirlo, o sea, admiración, sobre todo él. Pero aunque sea una persona grande y uno puede decir, pero la niña se puede defender, perdón, uno nunca sabe con quién se está enfrentando, y eso te puede marcar. A mí cuando los chicos me dijeron, yo era gordo cuando los chicos, y un profesor de educación física me dijo, señor, si usted quiere pertenecer a esta rama, si quiere jugar aquí, usted póngale candado al refrigerador. Oye, qué violentado, mal, mal a mi casa, le conté a mi vieja, y mi mamá fue a conversar con el tipo, es que te creí, o sea, porque en definitiva es una cosa que se te sale de los cabales, pero yo, en serio, yo cuando era chiquitito, llegué a pesar 100 kilos, midiendo un metro 68, más o menos, era gordito, ¿cachó? Ah, era gordito, pasado, pudo. Nada, yo quería correr, puta, y efectivamente se me cocía el chenero de las piezas, sufría con la cuestión. Lo pasaste mal, pero si es cierto, ¿verdad? Y gastaba los pantalones por dentro. Y por dentro, mal. Lo que tú decís de tu profesor, o en este caso de Brancoli, el otro diseñador, no te ayuda en nada. Nada, por favor. Te perjudica más que te ayuda. Es muy violento, Juanes. Se suma a nuestro debate, que está bastante encendido, el queridísimo Aldo Duque, que ya está. ¡Bravo! ¿Cómo está, Aldo? ¿Es discriminación? ¿Discriminación? Absolutamente. ¿Divalencia? No, no es discriminación, se llama estupidez. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. Estoy bien. No, no, no. Se llama estupidez. Mire, yo soy un hombre que todavía miro con nostalgia ese tiempo precioso de esas gordas de Rubens, de esas majas de Goya que construyeron la historia de la pintura de la ciudad. Pero también, ¿por qué no? Por supuesto. Pero entonces, yo no sé quién se le ocurrió que ser un palillo con falda era ser bonita. Evidentemente, hay mujeres delgadas, preciosas como la Julita. ¡Ja, ja, ja! Arreglándolo, se llama la cuestión. Pero hay mujeres, a mí me gusta, personalmente, me gusta la mujer con rellenita con sus cosas, para no pasar frío, pues. ¡Exacto! Entonces... Porque es de lo nuestro, Ronaldo. Por supuesto. La mujer chilena, esta mezcla, ¿no es cierto?, este mestizaje entre la indígena y la andaluza que vino a Chile, no puede dar como resultado un palillo con falda. Exacto. Da como resultado una mujer robusta, contundente, pechugona, con buenas piernas, con buenas piernas. Por lo tanto, hay una alteración. Hay una alteración. Entonces, se está extrapolando a una realidad que no es la propia, canones de belleza y portados. Que no nos corresponde, exacto. ¿Sabes lo que me pasa a mí también, Donaldo? Que cuando se hace un proyecto de Miss Chile, donde se busca la nueva Miss Chile, que nos va a representar el concurso internacional, también estas chiquillas tienen la autoestima en juego. Porque ellas compiten por la belleza, por la simpatía, por la buena onda, por conquistar al jurado. Y es una belleza conceptual. Y es una competencia constante. Entonces, que a una participante, dos diseñadores destacados, se refieran de esta manera, me parece que le puede afectar la autoestima y le pueden marcar más de lo que ellos creen que la pueden marcar. ¿Qué pasa si alguien te diga, Julita, qué pasa si alguien te dice, Julita, estáis preciosa, o ponte tú y yo te encuentro maravillosa, así cómo estás. ¿Cómo le dijo Playboy Junior? Cómete un par de casuelas. ¿Cómo te dice todo el mundo? Pero de repente aparece un diseñador y te dice, ay, tú en esa actitud como estás, no puedes llegar a ninguna parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que, a ver, hay que hacer una diferencia porque yo tengo muchos más años, más experiencias, hoy día llega un diseñador y me dice, si comes, me revienta el vestido, lo mando a la punta al cerro. Pero ese eres tú. Porque soy yo. Claro. Pero esas niñas están en una competencia donde la autoestima, están en juego día a día. Entonces, no es lo mismo, ¿me entendí? Y además que si las miramos a todas, son todas regias. O sea, ¿qué les puede pasar? Sí, son todas regias. Tengo una pregunta como mujer. Mira, fíjate, ¿qué pasa cuando una chica que con esfuerzo, digamos, gimnasio, preparación y todo, ha llegado a ser lo estupendo que son estos concursantes para mis chiles y viene alguien y les vota con un comentario todo lo que han logrado con la autoestima, que las empujen a un límite en donde las rompan y de ahí, digamos, se quebran perfecto y de ahí encuentran que nunca van a estar lo suficientemente flacas, nunca van a ser lo suficientemente bonitas cuando ya lo son. Pero si Salfate en estos concursos, cuando le han roto, le han destrozado la autoestima, nadie las sigue después, nadie las contiene y esas mujeres terminan en anorexia, terminan enfermas. Claro, porque muchas de estas niñas, por lo que yo decía, genéticamente pueden tener un físico adecuado para la alta costura, por ponerle un nombre para que se entienda. Pero hay otras niñas que pueden llegar a un peso que de alguna manera se necesita para este tipo de concurso con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo de alimentación, ¿no es verdad? Se tienen que restringir mucho, tienen que tal vez hacer más ejercicios de los que incluso ellas quisieran hacer. Entonces, claro, puede para una niña que es delgada por naturaleza que le digan, oye, bájate un poquito la guata y dice, ya, ella sabe, ella sabe que deja de comer pan una semana y se acabó. Pero la otra niña que le dicen eso, ellos no saben cuánto le costó a esa niña llegar a ese peso. Y todo lo que ha tenido que dejar de hacer para poder llegar a eso. O del hambre y las penas que arrastran. Claro, entonces es muy feble, es muy feble su estado, por lo que dice la Julia. Porque hay una competencia de simpatía, de belleza, que tengo las pestañas más largas, que tengo las piernas más largas, que tengo la cadera más arriba. Entonces, construyen arquetipos de belleza que son absolutamente foráneos. Sí, la cabra, le ponía un traje rojo y parece un termómetro. Sí, es terrible, o sea, absolutamente, son unos palillos, pues. Se acuestan en el larguero y se daban con la corbata. Dígalo, ven, ven, por supuesto. Eso no es un amgemo. A mí lo que me pasa con este programa, y lo voy a decir sinceramente, es que si Luciano Brancoli, a quien yo respeto muchísimo, ha tenido problemas por sus comentarios en años anteriores, como lo que pasó en la gala del Festival de Viña puntualmente con la tía Sonia, me parece que la producción del programa lo debería cuidar un poco más a él y un poco más a las participantes a la hora de decir, ¿sabes qué? Cuidado con las críticas al físico, de ser que la hieran tanto a la participante. Porque yo creo que él podría haberle dicho lo mismo, haberle dicho, ¿sabes qué? Para llegar a ser mis chiles necesitamos que baje una talla. Porque él, como lo dice, no le sirve a nadie. Exacto. Además, que puedo hacer una pregunta más básica aquí, probablemente me voy a equivocar, porque lo encuentro tan de perro gruyo que seguramente estoy equivocado. Y es como, ¿no deberían ellos hacerle los trajes meridas de ella? ¿Y no es como tú tenés que caber en este traje que yo hice? Claro, deberían ser los trajes puntuales. Sí, ¿no? Para eso están ellos. No es como, yo hago el traje perfecto y tu cuerpo es imperfecto que no cabe acá. La ropa. Yo te hago un traje a ti, pues. La ropa, y que mi traje... Claro, y que mi traje se luzca contigo. Pero espérame, que la alta costura es de una sola talla. La alta costura se hace a partir de, generalmente, de los maniquíes que es talla 36. Y ya si talla 38 es lo máximo. ¿Pero por qué se hace así? Porque televisivamente es... No, y porque general las modelos que están en las pasarelas son talla 36 y 38. Eso es, es la norma. También en Europa, en Estados Unidos, siempre la talla es esa. Claro, es que yo creo que se equivocaron de... Pero al final entonces se hace desfilar maniquíes, no hay no seres humanos. Se equivocaron de... No, yo creo que se equivocaron de programa, porque nosotros mostrábamos acá un programa gringo que es... ¿Cómo se llama? Estos model, no sé cuánto. Donde, claro, lo que dice la Julia es que se busca justamente esa talla, pero acá lo que entiendo de lo que se busca es que estas chicas sean... No podemos mandar un palito, como dice Donaldo. Señoritas chiles. Que representen a Chile en un concurso de belleza. No en un concurso quien tiene menos cadera y quien cabe más en un vestido... O que gane el vestido, porque lo importante es que gane ella, no el vestido. No, no, no. Porque ¿sabéis que lo más probable es que hoy día algunas de las modelos mejores pagadas no significan que fueran a ganar el próximo concurso de mi universo? Ni mucho menos. Se tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver. Son cadones de belleza completamente. Exactamente, el otro es una preparación mucho más compleja, más política. Como dice Donaldo, no podemos mandar un palito vestida con un diseño de alta costura a competir con Miss Venezuela o con Miss Colombia, que están operadas y retocadas con una gran delantera. Fulpe, chuga, foto, entonces... Entonces, claro, o sea, es bastante complejo poder llegar a competir en ese canon de belleza. Y la culpa, la culpa comienza en la década de los 60, ¿no es cierto?, con esa bombilla londinense que es la Twiggy. Twiggy, claro. La Twiggy, que no es una bombilla, porque tiene forma de bombilla y lo único que tiene en la cabeza arriba aparece esos lápices borrachos. O sea, que además lo pasa, además, Aldo, uno se da cuenta también, se pasa mal. Se pasa mal, se sufre. Porque, vuelvo al punto, pueden haber mujeres muy delgadas que son estupendas, pero por genética lo son. Claro. Y no les significa un mayor esfuerzo. Es más, tienen que sobrealimentarse porque tienen problemas vitamínicos, tienen problemas... Claro, claro. Ok, pero claro, el llegar a ese peso con un esfuerzo tremendo, bueno, ahí tú le estás jodiendo, literalmente en buen chileno, le estás jodiendo la salud mental y física a esa mujer. Exacto. Y ahí yo creo que está el problema. Yo creo que la forma fue el problema en el cual los diseñadores efectivamente se refirieron a esta participante del proyecto.